¿Cómo queda el partido sin conducción? No, hay que resolver la conducción. Pero ¿de qué sirve entonces? Si en un partido, y estábamos hablando de eso, yo te estaba poniendo el ejemplo de los parlamentarios en España, o cualquier país parlamentario, por ponerte un ejemplo, o no importa, los votos siempre son cantados. Y el que no está de acuerdo con el partido, raja. O sea, si el ídolo, si es un dios, ¿Quién era que dijo el que le endiozaba a Cártez? Ah, no, te adoro. Le adora. Y bueno, ¿y qué hacen en el Partido Liberal? Que se vayan al partido ahí con Cártez, directamente. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Porque nos jodan en la vida nosotros. Salín, pero pasa lo siguiente. Sí, es el problema de fondo. No, es que acá hay un problema de fondo más de fondo. Y vamos a los resultados electorales. A los resultados electorales. Señores, en el Partido Liberal Radical Auténtico, la mitad del partido votó por los llanistas. Entonces... ¿De dónde quitaste la mitad del partido? ¿Cuántos votos? No, para nada. ¿30%? Mira, la interna de los senadores que entraron, el llanista, el llanista duro fue Sergio no más. Yo sé, la buena cantidad de senadores se quedaron con uno. Y Dionisio por su parte. Pero Dionisio nunca dijo, yo vengo acá. No, 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 pero está bien, de su parte. Y yo te puedo decir que ellos fueron muy golpeados mirando los resultados en las internas. Decime los números, porque yo lo que quiero plantearte es otra cuestión. Yo lo... Bueno, X número. Y ponerle el 25%. 25%. ¿Esos son liberales? Obvio. O sea, y... ¿Qué? Vos dijiste una cosa muy importante, que a mí me gusta mucho, yo suscribo. Nosotros los paraguayos nos regimos por un contrato social que se llama Constitución. ¿Y qué dice nuestra Constitución? Cada uno puede pensar lo que quiera. Estamos de acuerdo. Hablando de principios. Y en el partido deberíamos hacer eso, porque somos liberales. Estamos de acuerdo en cuanto a los principios. Estamos de acuerdo. Pero un partido político, Enrique, o si no, pues no vas a tener conducción. Vos debatís. No importa el tema, una hoja de ruta, una estrategia. Porque o si no, si cada uno va a hacer lo que quiere, como quiere, ¿y para qué crea un partido, entonces? No, es que yo estoy... Hay el fin de los partidos, o sea, ¿para qué, para qué? Para que sea una simple maquinaria electoral. ¿Para qué yo me voy a ir a debatir en el partido, a plantear propuestas para el país y hacer una propuesta del partido, si finalmente cada uno va a ir donde quiere? Y no solamente eso, te voy a argumentar un poco más. El 20, el 30 de abril, la gente votó un gobierno. Sí. Y votó una oposición. Votó, nos dijo a nosotros, ustedes van a ser opositores. Incluido Dionisio y todos los ejemplos de Bobonés. Y bueno, al final, los más agregados, los más entonces, se van a ir y van a acordar con el gobierno de turno. Y yo, a partir de ahora, somos oficialistas. ¿Cómo queda la oposición? ¿Cómo vos reconstruyes ese equilibrio constitucional, equilibrio de poderes? Hoy estás teniendo un copamiento total. Un copamiento total estás teniendo. Yo tengo una reserva sobre eso. En todas las instituciones. Yo tengo una reserva sobre eso porque te había explicado. Mira cómo se compone el jurado. Mira cómo se compone el consejo. Te voy a decir lo que creo que va a pasar, Miguel. Voy a empezar por atrás para tratar de llegar al punto que quiero plantearte, no explicarte. Yo creo que el Partido Colorado hizo un acuerdo interno. Pero ese acuerdo interno, lo que muestra en realidad, estimado amigo, no es el copamiento, es que Cárdenas necesita acuerdos porque no tiene números propios. Eso es lo que muestra. Entonces, sí se hicieron acuerdos. El Partido Colorado hizo en la Cámara de Diputados un acuerdo genérico sobre la unificación de sus bancadas, pero es un acuerdo, no es una sumisión. Hay que entender muy bien también la interna del Partido Colorado Sanín. Y en el Senado, más fracturados los otros, también hicieron un acuerdo. Este acuerdo le garantiza a Cárdenas un cierto número de cosas, pero también le garantiza a los otros un cierto número de cosas. En consecuencia, depende la existencia, la supervivencia de todo acuerdo, de que las condiciones por las cuales se lograron se mantengan. Entonces, yo por eso no comparto la idea del copamiento. ¿Por qué? Por eso que te estoy explicando. ¿Entendés? Porque Varela no es cartista. Lilian no es cartista. En la Cámara de Diputados, los chicos de Fuerza Republicana no son cartistas. Enrique, yo, mira, te siento contigo y te voy a decir lo que yo sé. Porque con ese argumento, si la gente... ¿Voy a hablar del Senado o no? Sí, mentirle, tranquilo. Si la gente de Añeteté o llamarle Fuerza Republicana, no importa. Si se hubiesen quedado con nosotros, nosotros teníamos la mayoría en el Senado. Y teníamos la mayoría en el Senado y teníamos los lugares en el Consejo, en el jurado. Y se hubiese construido un equilibrio un poquito más fuerte. Yo, en cambio, veo un poder hegemónico. Y mira, yo hoy ya no creo, y no me voy a meter en la interna colorada, pero ellos se acomodan al gobierno de turno. Son gobierno. Para mí, Añeteté desapareció. Te tengo que ser sincero. Añeteté ya no existe. Se fueron todos. O sea, eso de que acordaron nomás, no. Historia. Historia. Y yo sé por qué se fueron. Y a cada uno le buscaron la vuelta y el lado a ver cómo la agarramos uno a uno. Yo sabía que iba a pasar de todo. A mí no me sorprende absolutamente nada lo que ocurrió. Le conozco a cada uno de los senadores, incluido Colorado Liberal. Le vamos a hablar de Cerro Portaño para ser más realista. A cada uno. Yo conozco el precio de cada uno. De cada uno. Y sé por qué se fueron cada uno. Está bien. No me sorprende. Pero sí ese equilibrio se rompió. Ese equilibrio que nosotros teníamos en gran medida. Mira, el señor Cartes hoy maneja absolutamente todo. El Parlamento. Obviamente el gobierno. El Poder Judicial. Y lo único que a nosotros nos queda del partido. Esa es nuestra última trinchera. Lo único. Y ahora el grupo que quiere tomar vinculado al cartelismo del partido. Te digo más.